Estás creciendo y estás notando algunos cambios en tu cuerpo, estás viendo que ya no eres el niño de antes y ahora estás creciendo y entrando a la puberta, pero todavía no sabes si eres un puberto, un adolescente o si sigues siendo un niño, así que si tú quieres saber si eres ya un puberto y si estás recibiendo estas señales quédate conmigo porque el día de hoy te voy a decir todas las señales que estás recibiendo si es que eres un puberto Una de ellas y creo que las más notables que empezamos a darnos cuenta siempre es que empieza a salirnos bellos en zonas donde antes no teníamos nada, como por ejemplo podría ser las axilas, la barba, las piernas, el pecho, el abdomen y por supuesto también en la zona pública empieza a crecer los vellos donde antes cuando éramos niños no teníamos La segunda señal que podrías estar recibiendo sabiendo que estás en la puerta es que ahora te preocupas por cosas que antes no le prestabas atención como por ejemplo ahora te preocupas más por el cuidado de tu imagen, por cómo te ves, por cómo te distes, por cómo te están apreciando las demás personas también. También empiezas a preocuparte por lo que las demás personas piensen de ti principalmente tu círculo más cercano y tus amigos, creo que son las personas que cuando somos pubertos nos empezamos a preocupar muchísimo qué pensará mi amigo o qué pensará esa otra persona que está al lado de mí estará hablando de mí, qué opinará, qué todo eso nos pasa por la cabeza y empezamos a preocuparnos más por lo que piensan de nosotros Quieres empezar a vestirte bien donde antes ni te preocupabas, incluso hasta tu mamá era la que te compraba la ropa y ahora empiezas a querer tú escoger tu ropa, tu forma de vestir y que nadie más quiera decidir qué es lo que te pones o qué es lo que no te pones Y una de las cosas más importantes es que cuando estamos en la pubertad queremos ya dejar la imagen que teníamos de niño y ya no queremos ser tratados como niños, queremos empezar a tener nuestra propia individualidad y empezar a ser tratados como unos adolescentes, aunque todavía no estamos en la adolescencia seguimos siendo pubertos o estamos entrando en esta etapa de la pubertad pero estamos buscando ya nuestra individualidad y nuestra propia voz y decisión Número 3 y creo que es una de las peores, peores de todas es que empieza a salirnos acné o empiezan a salirnos unos cuantos granos por ahí en la cara, en la espalda, en el pecho y es ahí donde empezamos a darnos cuenta que ya somos unos pubertos y que las hormonas dentro de nosotros están creando una revolución Cuarta señal y creo que es una de las incómodas porque empezamos a tener sueños húmedos mientras estamos dormidos Quinta y es tu voz empieza a cambiar, empiezas a tener esos cambios de voz en donde estás entre ser niño entre la voz grave, entre como que hablas así, como que ya se te está saliendo la voz de hombre y es cuando le decimos entonces adiós a la voz de niño o la voz de hombre Otra señal es que empezamos a tener erecciones incómodas en momentos inesperados Quizás vayas saliendo de la regadera, quizás vayas caminando por la calle o quizás vayas saludando a tu mejor amiga y empiezas a tener una erección Incluso en medio de la escuela cuando la maestra te pide que te pares para explicar algún tema al pizarrón o que pases a escribir algo al pizarrón y estás teniendo una erección creo que es una de las cosas más incómodas que nos puede pasar a nosotros como hombres Y cuando eres un puberto es cuando empiezas a experimentar todo esto Y por último empieza a cambiar también nuestro humor corporal o el olor que nosotros desprendemos empezamos a tener un olor muchísimo más feo empezamos a oler feo ahora sí que cuando regresamos a hacer deporte o cuando estamos corriendo o incluso aunque no hagamos absolutamente nada nuestro cuerpo desprende cierto olor un poco desagradable para las demás personas pero todo tiene que ver con estos cambios hormonales y ajustes en nuestro cuerpo Y es ahí cuando ya tenemos que empezar a ducharnos un poco más a empezar a utilizar desodorante y quizás algún que otro perfume para ocultar ese mal olor que estamos desprendiendo Pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día a día espero que te haya gustado y te haya servido este video para saber si ya eres un puberto o si sigues siendo todavía un niño Recuerda que si te gustó este video ya sabes que hacerle like no olvides compartirlo, ponerlo en todas tus reacciones para que así más amigos tuyos sepan si ya son unos pubertos o quizás ya pasaste por la pubertad déjame acá abajo en los comentarios si es que ya pasaste por esta etapa cuáles fueron tus momentos más incómodos de este cambio, de esta transición de ser un niño a ser un puberto creo que esas reacciones incómodas fueron de las más incómodas ahora sí que al momento en que estaba en medio de la clase me pedían que me parara a explicar algo en el pizarrón creo que es algo muy muy incómodo muy importante suscríbete aquí a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y siempre estés entrando en el momento exacto te llegue una notificación hasta tu celular y seas de los primeros en venir a verlo recuerda seguirme a mi en todas mis racionales pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi twitter porque por ahí siempre estoy compartiendo todos mis pensamientos mis anécdotas, todo lo que estoy viviendo en el momento ahí a través de mi twitter lo estás sabiendo absolutamente todo recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck y Gracias.